Con un túnel lleno de color Así recibieron en el Centro de Enseñanza Especial a los participantes y también al público que fue parte del Festival Estudiantil de las Artes en su modo institucional que se llevó a cabo este miércoles Los estudiantes de este centro se apuntaron a presentarse en las diversas categorías de este festival mostrando el talento que poseen Bueno, hoy estamos celebrando el Festival Educativo de las Artes a nivel institucional y por supuesto también es parte de la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad que fue ayer, pero pues que hoy estamos conmemorando también Combo, sí, porque se nos hace bastante complicado, verdad hacer todos los días una actividad diferente con los chicos pero pues tratamos ahí de no dejar nada pasar Aquí les presentamos una pincelada de lo que se vivió en el Centro de Enseñanza Especial ¡Gracias! 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 ¡Vamos a animarles un buen aplauso! Todos en la institución, sin importar el nivel que cursan, fueron parte de este festival. Por supuesto, tenemos desde los bebés que están participando, que son bebés de estimulación temprana, recién naciditos y hasta los más grandes que tienen 22 años, todos participan y pues lo disfrutan muchísimo y también pues el personal igual lo disfruta, ¿verdad? Y es que también estaba en disputa un campo en las siguientes fases del Festival Estudiantil de las Artes, primero el institucional, luego el circuital y por último el regional donde todos quieren llegar. Por supuesto, participamos en igualdad de condiciones que cualquier otro centro educativo y pues de acá clasificamos o se seleccionan estudiantes para el nivel circuital y pues posterior al nivel regional. Dependiendo de las categorías que se inscriban, creo que hay alrededor de 12 o 14 categorías por ahí inscritas, entonces dependiendo de la cantidad pues así va a ser la representación a nivel circuital. Y ellos se animan a todo, ¿verdad? Se animan al 100% y pues ahí vamos a competir con otra gente pues de mucha excelencia también y pues por lo menos la oportunidad, ¿verdad? de estar en un evento como ese. El arte estuvo presente este miércoles en el Centro de Enseñanza Especial en San Isidro del General.